Dos hermanos nicaragüenses originarios de Jalapa, Nueva Segovia, fueron secuestrados en México cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos y sus captores exigen un rescate por 16 mil dólares, según denunció la familia de ambos jóvenes. Los secuestrados son los hermanos Heise Lineth y Hulmer Martínez, quienes viajaban a Estados Unidos huyendo de la pobreza en el país, confirmó a confidencial Carla Patricia Martínez, familiar de los secuestrados. El domingo 4 de diciembre circuló en redes sociales un video donde ambos hermanos son apuntados con una pistola y piden a sus familiares en Nicaragua ayudarlos para ser liberados. Según Martínez, prima de los secuestrados, este lunes pagaron un adelanto del rescate, pero sus limitaciones económicas les ha impedido completar el monto que les exigen. Sin embargo, pudieron constatar que ambos hermanos están bien, después que tuvieron una videollamada concedida por los raptores. Vimos en videollamada, hoy llamaron otra vez, el que los tiene, pero sí que los 16 mil dólares por el rescate. Por lo tanto, o sea, estamos en la recolecta porque no contamos con ese dinero, ya que los chavalos son hijos de padres de escasos recursos. La casita ya vendió para medio de juzgar un poquito, pero no se llega a la meta. Seis camiones con migrantes de distintas nacionalidades, que incluyen a unos 250 nicaragüenses, fueron interceptados por las autoridades de México y sus familiares no han podido comunicarse con ellos, alertó el grupo de voluntarios de Texas Nicaraguan Community. Los camiones fueron interceptados por Migración y el Ejército, llegando a Ciudad de México y a Ciudad de Juárez, el 27 y 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Según el protocolo, en estos casos, los migrantes debieron ser trasladados a la delegación de migración, donde les quitan sus pertenencias, incluidos sus celulares, pero les permiten una llamada para informar a sus familias sobre su situación. Sin embargo, señalan que a estos no les permitieron. La detención de migrantes nicaragüenses en México ha incrementado en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Migración de ese país, solo entre el 18 y el 21 de noviembre pasado, rescataron a 16.096 personas migrantes de 46 países. De estos, 1.385 eran nicaragüenses. El Poder Judicial, controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa con la fabricación express de casos en contra de ciudadanos y opositores. La catedrática y opositora Gisela Ortega, su sobrina Heidi Ortega y el ciudadano Francisco Vázquez fueron acusados de conspiración para cometer menoscabo en contra de la integridad nacional y propagación de noticias falsas el pasado 26 de noviembre, tan solo dos días después de haber sido detenidos. El juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación y ordenó prisión preventiva en contra de estos tres ciudadanos, tan solo 17 minutos después del inicio de la audiencia. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, declaró al exbéisbolista puertorriqueño Roberto Clemente como héroe nacional de Nicaragua este martes 6 de diciembre. Clemente, el primer latino exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, falleció el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo cuando intentaba traer ayuda humanitaria para los sobrevivientes del terremoto de Managua. La intención de declarar a Clemente, héroe nacional, fue anunciada la semana pasada por la vicepresidente y vocera del régimen Rosario Murillo, después que ordenaran eliminar del Estadio Nacional de Béisbol el nombre del expelotero nicaragüense de Grandes Ligas, Denis Martínez. En Nicaragua ya se ha honrado la memoria de Clemente, con el uso de su nombre para el Estadio de Masaya y el Estadio Infantil del Parque Luis Alfonso Velásquez en Managua. Colombia defendió este martes ante la Corte Internacional de Justicia que la plataforma continental reclamada por Nicaragua como un derecho no puede extenderse legalmente dentro de las 200 millas náuticas del país sudamericano, en respuesta a preguntas planteadas por el tribunal. El agente colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Valencia Ospina, tuvo la palabra después de que este lunes Nicaragua defendiera su posición sobre la controversia con Colombia por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Valencia Ospina señaló que los argumentos de Colombia han sido de triple naturaleza, legal, técnica e institucional. El agente colombiano subrayó que la postura de Bogotá se ajusta a la ley del mar y está firmemente respaldada por las prácticas de los estados y está en línea con los puntos de vista de los estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra la petición calificada como desorbitada de Nicaragua. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente edición de las noticias satíricas con Juan Carlos Zampié, titulada Ortega Torea a Estados Unidos y perdió el Chocochayito en la última Mirada News. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.